Y me tragudí Y me laos, Y me escovós kánleos. Várya y tlípsis me picréní, Mén ombuds puftiáxan lystés. Y me taidóni, Y me taidóni, Y me taidóni, Y me tragudí, Y me laos, Y me escovós kánleos. Y me taidóni, 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 Y me tlíóni, Y niporía Udemeñi Mesa se drómenos del cañón Me una patrita cerizomén Y una galeña cerizomén Y me tragúdí y me laó Y a mí me esclavos calenos Y me tragúdí y me laó Y a mí me esclavos calenos Y a mí me esclavos calenos Y a mí me esclavos calenos